El sábado por la noche se realizó en el Teatro Colón la obra de teatro Cievita Vivera. Ahí se le hicieron nota a personas que asistieron a esta obra de teatro, un teatro totalmente lleno, donde se realizó esta obra, que era para no perdérsela, muy pero muy buena. Se hicieron notas a la gente que asistió al lugar, qué es lo que lo pensaba de la obra, qué le resultó ver esta obra. También se le hizo nota a referentes del Frente para la Victoria y al señor director de Cultura, Fernando Quiroga. Compartimos la nota de este sábado por la noche. Bueno, ¿qué les pareció la obra? Hermosa. ¿Sí? Hermosa, hermosa. Muy linda, muy linda. ¿Conocían la obra? No, no, no. ¿Qué les pareció? La primera es buena, muy buena. ¿Sí? Muy buena, muy emocionante, lindo. La verdad que es bueno de vez en cuando hacer un parate y hacer una revisión de lo que de alguna manera nos puede dar a través de una obra del teatro, la historia, ¿no? Señora, ¿qué les pareció la obra? Muy buena, me gusta mucho, sí. ¿Conocía un poco la historia o no? Sí, algo de eso sí, ya sabía. ¿Te emocionó? Un poco. ¿Qué te pareció la obra? Excelente, buenísima. ¿Sí? ¿Te emocionaste? Sí, muy emocionante. ¿Se la recomendás a alguien? Sí, a todo el mundo. Sí, claro. ¿Qué te pareció la obra? Muy buena, muy buena. Histórica. Para nuestra ciudad creo que realmente ver quiénes son los culpables de todo lo que ha ocurrido trágico es importantísimo. Realmente muy interesante, muy emotiva. Muy buena. Fernando, bueno, ¿qué te pareció la obra? Bueno, como todo lo que tiene acostumbrado la Secretaría de Cultura de la Nación, una obra de arte, realmente la personalidad de Evita es una de las grandes figuras de nuestro tiempo y realmente me llena de orgullo en Punta Alta tener acceso a estas cosas, así que un agradecimiento enorme por lo que hicieron posible que así sea, que es lo más importante. A ustedes, a ustedes. Fantástica, le hemos llorado todo. ¿Te emocionaste? Sí, sí, escuchar la voz de Evita, los actores, buenísimo. Una interpretación hicieron buenísima, fantástica, pero escuché la voz de Evita y te juro que nos pusimos llorar yo y el lida con todo. Buenísimo, buenísimo. No me esperé, no me esperaba esto. ¿Qué te pareció la obra, Rodrigo? Bueno, muy cargada de emoción por la historia que es para nosotros Eva Perón, así que muy emocionados y muy contentos de ver, como siempre, construyendo desde la cultura a nuestro distrito y bueno, la verdad que nos da mucha alegría poder seguir siempre participando de la historia de nuestro país. Bueno, ¿qué te pareció la obra? Muy buena, muy movilizante para uno que tiene el corazón peronista. La verdad es que nos remontó una historia que por ahí los más jóvenes no vivimos, pero leímos y la verdad que fue muy movilizante y nos llena de ganas de seguir trabajando porque es el mensaje, ¿no? De seguir la obra de ella. Fuerte, ¿no? El mensaje en sí. Sí, la verdad que sí. Salimos muchos muy emocionados y, pero a la vez, contentos de tener en nuestra ciudad la posibilidad de disfrutar de una obra de esta calidad y con tanto sentimiento que le ponen los chicos, la verdad, muy contenta. ¿Qué les pareció la obra? ¿Qué les pareció? Preciosa. Sí. Aparte que yo cumplo los años, el mismo día de Evita, el 7 de mayo, nacida en el 1930. O sea que sos prácticamente contemporánea a la vida de Bateroni. Y cinco años tengo. Y si habré subido en los camiones en Buenos Aires para dar las camitas y la ropita. No, la obra muy bien, ¿viste? El relato histórico está muy bien hecho. Toda la historia argentina vista a través de la presencia de Evita, ¿no es cierto? Sí, sí. Y muy conmovedor acá. Fue emocionante, ¿no? Sí, muchos recuerdos. No tan personales, pero sí por parte de mi esposo que vivió toda esta época, ¿no? ¿Qué espacio por vivir? Uy, movilizante fue. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Y no sé, uno se pone en la piel de Evita en lo que pasó ella y todo, y es muy shockeante todo lo que pasó. Y es una historia muy, muy fuerte de ella. Y nosotros estamos identificadas, las mujeres, sobre todo las mujeres peronistas, en nuestra ídola máxima. Bueno, Juliana, ¿qué te pareció la obra? La verdad que un espectáculo hermosísimo. La obra es un, digamos, un comentario aparte. La verdad que fue muy emocionante, primero, contar con esta obra en la ciudad. Después que la sala esté llena, la verdad que sobre la obra se llenó un orgullo, una alegría bárbaro. Y después, bueno, la obra se llevó todos los aplausos, un elenco hermosísimo, una historia, digamos, en una hora y media contando 20 años o 30 años de historia del país. La verdad que hermosa, hermosa para los que son más contemporáneos, para la gente más grande, hermosa para los jóvenes que ven recreado, digamos, toda la fuerza de la militancia. Y, bueno, de Eva, la verdad que hermosa, hermosa, hermosa. Bueno, y esto sigue, ¿no? Porque la próxima semana hay otra cita similar. La semana que viene, el domingo 18, las 20.30, tenemos una obra en conmemoración de Malvinas que se llama Del lápiz al fusil, que promete ser también muy movilizante y muy emocionante. Así que esperemos que nos acompañe también toda la ciudad de Punta Alta, como lo hizo hoy y que pueda disfrutar de un espectáculo de primer nivel, libre y gratuito, auspiciado por el Ministerio de Cultura de la Nación. ¿Qué te pareció la obra? ¿Te emocionaste? Sí, totalmente. De que arrancó llorando porque muy emocionante. Y estábamos ahí con toda la historia que contaron. Así que, bueno, feliz de haber venido. Feliz de que estas políticas públicas hayan llegado a Punta Alta. Y, bueno, esto de la cultura, entrada libre y gratuita que tuvimos. Así que, bueno, espectacular y una obra de excelentísima calidad. Así que, estuvo muy lindo. Gracias. Ojalá vuelva, ¿no? Porque a algunos se lo habrá perdido. Sí, no. Ojalá que pueda volver. Y, bueno, ya tenemos otra obra dentro del fin de semana que viene. Así que, bueno, vamos a estar presentes. Gracias. Doctor Fernando García, bueno, conforme con el resultado de esta gestión que hicieron desde el Frente de la Victoria para la presentación de esta obra aquí en Punta Alta? Sí, realmente sí. Muy impresionante la obra. Muy buena la puesta en escena. Muy bueno el público que acudió, la cantidad de público que vino. Realmente muestran las claras que cuando se quiere trabajar articulando políticas con los ministerios respectivos, que son los que nos facilitan este tipo de herramientas para que la ciudadanía pueda participar y pueda satisfacerse de este tipo de eventos. Realmente es muy bueno. Y muy bueno. ¿Casi allá la llena? Casi allá la llena, sí. Sí, realmente sí. Bueno, por eso mismo. El público realmente muestra que tiene ganas de que este tipo de eventos, este tipo de actividades se muestren a menudo. Con lo cual, está claro que es cuestión de gestionar, es cuestión de saber qué puerta golpear, querer golpear la puerta para que este tipo de espectáculos pueda darse a menudo acá en el distrito, ¿no es cierto? Bueno, este lazo con el Ministerio de Cultura perdura porque la próxima semana hay otra cita. Este lazo exactamente, la semana que viene, el día domingo, tenemos otro espectáculo de igual característica, se llama Del lápiz al fusil, ¿sí? Y está relacionado con la guerra de Malvinas. Estamos trabajando también con Maravillosa Música, estamos trabajando también con Café Cultura, estamos trabajando con el Ministerio de Cultura de la Nación que articula este tipo de herramientas para que la gente pueda tenerla a su alcance y pueda disfrutarlas y pueda nutrirse de este tipo de espectáculos. Sabes que el común denominador de muchos de los espectadores fue la emoción, ¿no? Y se lo podía observar a través de la mirada. Sí, de todo, realmente muy emotivo, con mucha carga, con mucha carga emotiva fue la obra, con lo cual quien realmente lo siente tuvo un lagrimón por su mejilla, ¿no es cierto? Alicia, una conocedora de la cultura, ¿no? ¿Y qué calificativo le pones a esta obra que recién acabamos de presenciar? Bueno, desde lo técnico, desde lo dramático, indudablemente un trabajo espectacular. Pero bueno, como peronista, digamos, en realidad lo emotivo, ¿no? Y después el encuentro, ¿no? Encontrarnos todos los peronistas en una sala, digamos, era como una función exclusiva. Así que, bueno, eso, estábamos todos y me parece que eso nos emociona, a mí me emocionó mucho. Muchos se decían lo mismo, ¿no? La emoción, y se notaba en la mirada, en el rostro, en los ojos. La verdad que Eva, indudablemente, es uno de los símbolos más fuertes del peronismo, ¿no? Y, bueno, y su historia, y lo dramático, lo duro, lo fuerte de la historia. Y, bueno, y ya te digo, me parece que también el ámbito que hicimos los peronistas rosaleños en la sala. Es decir, estábamos todos, sé que eso es muy importante. Gracias. Gracias.